Quiero volverme a referir hacia la población y lo haré todos los días y todo el tiempo que sea necesario. No debemos minimizar, no debemos considerar menor esta epidemia. En todo momento nos ha sido muy importante que la población de México sepa que estamos ante un fenómeno históricamente importante en un riesgo de la salud, en un daño a la salud que no se había visto en el mundo entero en 100 años. Literalmente en 100 años. La última epidemia de este tamaño, de esta importancia, ocurrió en 1918 y 1919 y fue la influenza, la pandemia de influenza de 1918-1919 que causó millones de personas enfermas y centenas de personas que perdieron la vida. Esta epidemia se ha comportado de una manera sumamente intensa, agresiva en distintos países del mundo, empezando por China, que fue el sitio donde se detectó por primera vez múltiples países europeos. Y lo que llevó en su momento es a la sobresaturación de los hospitales, de los sistemas nacionales de salud y además una progresión extremadamente rápida. La progresión rápida, es decir, la cantidad de casos de personas enfermas cada día, de personas que necesitan hospitalización cada día y muy lamentablemente de personas que llegan en un estado crítico y las que pueden fallecer, se acelera día con día. Es una epidemia extremadamente inusual.